Acababa el año de 1836 y el mariscal de Cepita creaba una nueva nación, un país que de concretarse probablemente hubiese sido un gigante en territorio latinoamericano, pero por azares del destino dicha unión terminó siendo solo un recuerdo en la mente de don Andrés de Santa Cruz. Hoy repasaremos la historia de la Confederación Perú-Boliviana. Esta coalición tiene su génesis en la guerra civil peruana que enfrentaba a dos bandos. Por un lado se encontraba Luis José de Orbegoso, que era el presidente del Perú, y por el otro el general Felipe Salaberri, que había aplacado un motín en contra de Orbegoso en el año de 1835. Luego de este hecho, Salaberri traiciona a Orbegoso y sube al poder, aliándose con Agustín Gamarra. El ejército peruano por ese entonces se encontraba en manos de Salaberri, tomando de esta forma una amplia ventaja sobre Orbegoso. Y es así que este personaje acude al presidente de Bolivia, Andrés de Santa Cruz, pidiendo ayuda. Cabe resaltar que Andrés de Santa Cruz había sido presidente del Perú en el año de 1826, así que de esta forma envía un contingente militar al Alto Perú en apoyo a Orbegoso. Y aunque en los primeros enfrentamientos, Salaberri tomó ventaja. Fue el bando de Orbegoso el que se hizo con la victoria. Luego de estos sucesos, Andrés de Santa Cruz ratifica la creación de la Confederación Perú-Boliviana, mediante el Pacto de Tajna, dividiendo al Perú en dos estados, el norperuano y el surperuano, que junto a Bolivia formaron la tan dichosa unión, de la cual Andrés de Santa Cruz se declaró protector supremo. Como bien es sabido, esta alianza no sentó bien al estado norperuano, donde se formó el ejército restaurador del Perú, que estaba comandado por Agustín Gamarra. Esto generó un dolor de cabeza a Andrés de Santa Cruz, puesto que además de Gamarra, los gobiernos de la Argentina y Chile sostenían que la Confederación era una amenaza al equilibrio continental. Debido a esto, la Argentina le declara la guerra a la Confederación el 19 de mayo de 1837, enviando un contingente de 6.000 soldados, que fueron derrotados sucesivamente, en las batallas de Huamuco el 2 de junio, de Iruya el 11 de junio y finalmente en la batalla de Montenegro el 21 de junio de 1837. En este ámbito, Chile hizo su primera intervención militar al mando de Manuel Blanco, que después de ciertas vicitudes, tuvo que capitular ante Andrés de Santa Cruz, en Pau Carpata, el 17 de noviembre de 1837. Sin embargo, el gobierno chileno rechazó la capitulación y organizó un ejército de 6.000 hombres, que junto al ejército de Gamarra, vencen al mariscal de Cepita en la batalla de Portada de Guías, del puente de Buin, y en la decisiva batalla de Yungay el 20 de enero de 1839. Esta última significó la derrota de Andrés de Santa Cruz, que además recibió la noticia de que en Bolivia había estallado un movimiento subversivo en su contra. Ante estos hechos tan adversos, se vio obligado a renunciar a la presidencia de Bolivia, y a su condición de autoridad protectoral de la confederación, que con esta dimisión también llegó a su fin. Y de esta forma, se resume toda la historia de la confederación Perú-Boliviana, que nació un 28 de octubre de 1836 y que tuvo su fin en la batalla de Yungay, y que quizá hubiese sido una potencia hasta nuestros días. ¿Qué opinas tú acerca de la confederación? Déjanos saber tu punto de vista en los comentarios. Gracias por ver el video, no olvides suscribirte, un saludo y hasta la próxima. Gracias por ver el video.